Hola y bienvenidos fans de VIA Games, hoy en día estamos aquí en nuestro juego favorito Claramente Eh... ¿ahí hay cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué no he ido? ¿O es que hay que ir por ahí? Hay que ir por ahí ¿Verdad? ¿O no? ¿Hay cosas allí? Entiendo que hay que ir por aquí A lo mejor no se guardo Bueno, estamos aquí en Scarlet Nexus, no sé qué episodio es No, no me lo preguntéis ¿Me puedo subir a una caja de estas? ¡Ojo! ¡Ah, no llegas! ¡Qué liada! Ah, ahora sí Vale No sé por dónde es Estoy en dirección contraria, vale, ya sé por dónde es Eh... Ah Ah... Ah... Claro Ah... ¿Dónde estábamos? No tengo ni idea de dónde estamos Hace bastante que no juego No tengo ni idea, pero ni idea de dónde estamos, eh No tengo ni idea Eh... ¿Esto es otro mundo? Esto es un complejo científico, parece Pero no tengo ni idea de dónde estamos Vamos, cero Cero, cero cerísimo, eh Bebé se llama este sitio Pues que nadie me pregunte Porque no tengo ni idea de dónde estamos ¡Ah! Ahí no he llegado ¿Llego? Si no ¡Eh! Yo creo que sí que llego Desde ahí ¡Ah! Ah, vale Solo un intento más Y me tiro para allá Pues desde aquí Desde aquí ¡Oh! Vale ¡Vámonos! No Oye, como siempre digo No me puedo quedar mucho Menos de una hora Bueno, a lo mejor juego un poco Y no más, no lo sé Hay partida de umbral Pero no lo juego yo ¡Ah! Ah, se ha escondido ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Nos quitamos al invisible! Eh ¡Cabos! Me quité al invisible ¡Venga, hombre! Ay, no Ay, se escondió Toma Putazo Ese movimiento lo he hecho mil veces, ahora sí, por favor ¡Ay, qué pereza! ¿What? Pero no tenía dos, no podía activar hasta dos Esto me hacía como inmune, ¿no? Temporalmente inmune, no sé si me acuerdo si al daño ¡Uah! ¡Qué precio! ¡Ay, por favor! ¡Oh! ¡Hace un buen combo ese, fíjate tú! ¡Ah! ¡Oh, hoy! ¡Qué gamberro! ¿Quedan más? Sí Es un poco matar a uno gratis, la verdad Bastante bien No está como muy en escondido esto, nunca Tampoco es que, como un aire en plataforma real Quiere decir, no te puedes caer Hay muros invisibles en todos lados Uh, pasa Ah, vale Hostia, tiene brazos de persona Tiene brazos de señor ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Ostras! Los contraataques cuando estás en clarividencia Es verdad Toma Normal que haya subido de nivel Lo que he hecho está epicísimo Toma Oye, como lucha lloradito, tú No lo hace mal Que ha cambiado Que guapo Ay, que caos No lo hace mal De gratis Dale otra vez Otra vez Ay, vale Que lo le doy Ya está En la clarividencia me gusta más el poder Ya he vivido esto Siguen siendo de nivel más que yo Siempre lo son ¿En serio? Ah, vale Digo, Juli Qué mala suerte Ay, no Ay, no Ay, que hay uno de los otros Ahora sí ha llegado la hora De usar esto Aunque sea para liberarse Sí, sí, sí Tengo que ir No 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 Ahora ya está Aquí hay que estar Sandro Drialbo, que si no Me Movidas para Mejorar a los compañeros 400 metros no es mucho Pero Lo es cuando tiene que ser de combate en combate Hombre, mira Mi buen amigo Voy a guardar porque total te cura Te cura es gratis Vale No me la esté de memoria, pero más o menos Ay, 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 ay Que son tres Ay, no, pero es uno de estos Yo no me la estoy No me la estoy Oh, no me la estoy ¡Oh! ¡Ah! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no he conseguido interceptar a tiempo! ¡Ah! 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 Y ahí podría haber interceptado de nuevo... ¡Maldita! ¡Maldita, quita! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Maldita la fuerza! ¡Esperad! ¡No puedo evitar que la fuerza de mi vida! ¡Nos vemos en la extensión! ¡Para que se puede destruir! ¡Maldita! ¡Noticéame! Para los no atacus No tífeame, senpai Aplastadlo Ay, por favor Qué doloroso ha sido esto Espero que me desca la pena Bebé a dos Paralización de esos Y una jala intermedia Como las ocho que he gastado Me ha dado una manera de abrir estas puertas Ahora si pasamos por el vendedor A lo mejor le puedo Compar Algunas jaleitas Me estoy quedando sin Vamos Literal Me estoy quedando sin A guardar, ¿no? Ahí Venga, unas ¿Cuánto tengo de dinero? No, bastante Ala Así va bien Ay, por favor Hacia abajo Ay, por favor No era eso lo que quería hacerle Era eso Ay Reventado Ay, vale Qué susto Me salve ya más Y esto Revientado Hace algo Es un caballito De estos Ay, Dios Cuidado Cuidado Con unicornio Jolín Eh, ahí está Uy, no, 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 no Tengo que Ay Ya Acaba de los garriones de agua ¡Hala! ¡Ay, madre! ¡Vale! ¡Uh! Eh, a ver Niveles Que tengo 11 puntos Tampoco No sé cómo no me subí este antes Ataques que ahora no pueden disminuir normalmente a la hora y cohesión Vale Nos quedan 4 Me voy a poner este Para que... A pesar de que esta se reduciría el precio Vale, nada ¡Ahí basta! ¿Qué? ¿Y eso? ¡Oh! 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 Que bárbaro. Ahí se ha gustado. Ahí se ha gustado un poco. La chiqueta. Se ha gustado. Venga, va. 174 metros. Nada, nada, nada. Ya estamos. ¿Es por aquí o por aquí es el momento? Ah, es por allí. Todo aquello secundario. Ay, la madre que me parió. Ay, la madre que me parió. Ay, hombre. Ay, hambre. Sí, chica, por favor Soy de ida a todos, ¿no lo veis? Metes unos mecos Verás lo que va a haber aquí Oh, ¿qué tal? Pero como Hostia Ah Oh que guapo Que guay Como mola Madre de dios Como lo he puesto Ah que había dos Ay Oh Oh vale Ah me tengo transportado a él Total No Que no quiero hacer eso Ahora si Combatirte transportándose es súper difícil Madre mía que barbaridad Es que es súper difícil Porque claro No apuntas a ningún lado Intermedia Mil monedas Y una mejora de poder Versión 6 Supongo que será buena Vale no parece que quede nada A pesar de todo el combate es Satisfactorio y Sencillo de pillar A ver si empiezo a subir los videos ya Porque a día de hoy Aún no subió ni uno Pero bueno Llevo como la mitad del juego O sea que Este a tiempo de dejármelo Fíjate Lo que te digo Venga a ver Que se cuece aquí A que malo Con 12 barras de vida Y que Ah Planta de la emoción Ay por favor La tienda no me Interesa Bueno Manta de cuadro ya le he dado Ya le he dado como Casi todo Mira Esto me faltan Pero vaya No tengo Las movidas Esto lo tengo en otro momento Lo quiero guardar No Tienda no Quiero guardar Nivel 47 Con que nivel te acabas este juego Tampoco mucho más Seguro Ay Tampoco mucho más Peri 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 Madre mía, la que va a haber ahí Madre mía, la que va a haber al otro lado de esto Ya lo veo Ay, no tendría que haber gastado Ahora Yubito hace daño, no hace poco Ay, o sea, me refiero que pega con la espada Que al menos es vistoso Los demás es que nunca se ve mucho De vez en cuando lleves un disparo o un tal Pero Yubito es vistoso Se le ve ayudando Ah Va a haber una ahí arriba, ¿no? Entiendo que es la gracia de esto Voy a aguantar muy poco, ¿eh? Intentando esto Ay, no Voy a aguantar muy poco Intentando esto Ay, ay No, no, no No me lo creo Bueno, se acabó Es que lo tengo que intentar Es porque soy idiota No es por otra cosa Es porque soy tonto No es el mejor control, ¿eh? Para hacer esto Tan preciso Ay, no me lo creo Si me caigo Si me caigo una vez más se acabó Ay, no Estás tú Que pero hay un salto ahí Muy útil todo Lo dudo, pero bueno Da igual Lo que sea Ahora, ¿quién hay aquí? Primero por el que da pereza Oh 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 Oh, 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 oh Mal, 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 mal Hoy no puedo, ¿eh? Ya he cansado ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¿Algo más? No ¡Ay, 400 metros! Venga, va No será tan largo No puede haber tantos combates ¡Ay, aquí va a haber uno! Bueno ¡Hostia! ¡Toma ya! ¡Ja! ¡Ay! No he llegado Ahí sí ¡Olé! ¡Cómo mala! ¡Ay, no! ¡Qué rápido ha acabado! ¡Eh! ¡Hay otro ahí! Los demás zapatitas, ¿eh? A mí no me... ¡Uy! Da igual Habría que haber rematado antes Pero bueno Se apague Que no me digáis cosas ¿Por qué me decís cosas? ¿Por qué me decís cosas? ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Madre de amor hermoso! ¡Suscríbete al canal! 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 Sois hermanos ¿Cómo le gusta a los japoneses? ¡Meteros! ¡Hermanastro! ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta a los chineses? Bueno, creo que me parece que está protegido. Si la maña tiene un hombre para preparar este lugar, ¿wmente? Me gustó para que nos llamemos a los chineses. ¿Yuto? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Si nosotras se juntan, ¿se puede que nosotras se despegar? ¡Puedo dejarlo así! ¡Puedo dejarlo así! ¡Puedo dejarlo aquí! ¡Puedo dejarlo así! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Tenemos un desastre! ¡Ua! No lo pillo. No lo pillo. Ah, vale, que va a venir. Vale, vale, lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. ¡No lo pillo! ¡No lo pillo! ¡Aquí hay un poco de la fuerza! ¡Vamos a salir de ahí! ¡Vamos a la caja! ¡No lo pillo! Le desgazas. ¡No lo pillo! ¡No lo pillo! ¡No lo pillo! ¡Tenemos un poco! ¿¡No lo pillo! ¡No lo pillo! ¡Eso es un poco de la agua ! ¡No hay que llegar! ¡Nos vemos! H-H-H-H-H ¿H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H? ¡Gracias! 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 Se esta descargando el DOOM. ¿DOOM puede ser jugado en el bebé de Togetsu? ¿Veis que el DOOM está haciendo un proceso de desigualdad? ¿No es verdad que el DOOM está aquí? ¿Qué tal? Ahora... Red Stringos... ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¡Esto es sorprendido! ¡Esto es el cuerpo de la cabeza! ¿¡¿Esto es lo que pasa!? ¡Esto es lo que pasa! No hay ningún problema, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡Esto es lo que pasa! Eh... ¿Es decir? ¿Veis que el DOOM se ha perdido? ¿Es lo que pasa? No hay ningún problema. ¡Esto es lo que pasa! 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 Te daré la verdad y todas las cosas con respecto al un equipo de red? ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Pues, probablemente, algo que sale por ejemplo, No, 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 no. Esa es la cantidad que está elevada. Puedes apoyar a la idea del proyecto de Togetsu. El datos de los datos no han perdido. Me parece que hay información entre Kuna y Kuna. O sea, ¿qué pasa? O sea, es que hay datos de los datos de la red string... No, 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 no. ¿Eh? ¿Quién es quien? Es Vakana. Siempre ha sido el director de Red Stringes. Es decir, el director de Red Stringes y el director de Red Stringes, ¿verdad? ¿N-N-Nani está diciendo? ¡Date, abuela! ¡No! Claro, hombre, vete del mundo de los muertos. No creo que nadie sepa en realidad lo que es la mierda esa, ¿eh? No me lo creo. No creo que nadie sepa en realidad. No creo que nadie sabe lo que son los frutos rojos, los hilos rojos, los mencionan sin saber. Oh, no. De apocalipsis. Todo lo que queremos hacer es que todo lo que queremos hacer. Y,重ar, vamos a usar Red Stringes con dos. Entonces, solo nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Puedo empezar por aquí? Para usar Red Stringes, no deberíamos controlar el equilibrio de la mente. ¡Vamos a Kuna-Do Gate! Ay, ay, estoy triste No ha habido un super boss No me puedes hacer volver a pata, ¿eh? Posible Ah, vale Ay, por favor Ah, paso Eso para las interacciones intermedias Pero, sobre todo, podría hacer viaje rápido Como nos apetece, ¿no? ¿Qué es lo que nos apetece? 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 ¿Por qué? ¿Por qué nos apetece? 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 ¿Qué es lo que 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 nos apetece? ¿Por qué nos apetece? ¿Por qué nos apetece? ¿Por qué nos apetece? Si, si tú no la has dado cuenta, si te apetece Ocho, si te apetece ¿Por qué nos apetece? ¿Por qué nos apetece? ¿Por qué nos apetece? Gracias por ver el video. Sí, claro, algo muy fácil de imaginar. ¿Soy su hermano, entonces? ¿Esto dónde ha salido? Parecía como obvio, ¿no? Pero ¿dónde ha salido? ¿En qué momento se ha dicho? ¡Ah! ¡Madre mía, el temblor, tú, del mando! ¡Hostia, Malenia! Literal, ¿eh, Malenia? I am Malenia, Blade of Micaela. Siempre me mola que aquí haya gravedad y oxígeno ¿Sabes? En estos sitios ¿Esto es...? Oh, no Oh, Nechan ¿Cómo? Está a 50 metros ¿Qué es el concepto de un metro en este mundo? ¿Quién más? Ah, me lo he pasado Ay, perdón Vaya, me lo he pasado ¿Qué es el concepto de un metro en este mundo? ¿Qué es el concepto de un metro en este mundo? ¿2009? ¿2009? ¿2009? ¿Yuido estaba vivo en 2009? ¿Qué es el concepto de un metro en este mundo? ¿Qué es el concepto de un metro en este mundo? ¿Habrá coleccionables en un hospital del pasado? Me ven Creo que esto es un hospital grande Es un lugar excelente para vivir Sí que me ven No se extrañan Les da igual ¿Has venido a ver a alguien? Es un hospital muy agradable Con situaciones acogedoras ¿No crees? ¡Hostia! Si mato a la madre de Yuito No, pero es la tuya Ok, ¿san? No, no, no... ¿Qué? ¿Tú cómo sabes? Ah, claro, bueno, yo creo que sí. ¿Tú cómo cambiaron a la gracia de la venida? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué es eso? En los medios de comunicación de la red string, el cerebro de la red string está conectado a través de la red string. Todos tienen un poco de fuerza de la red string. El cerebro de la red string, el cerebro de la red string. Y... El cerebro de la red string. El cerebro de la red string. ¿Tenso? No. No, no, no. ¿Pero qué es eso? El cerebro de la red string. El cerebro de la red string. El cerebro de la red string. ¿Qué es eso? El cerebro de la red string. 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 ¿Qué? ¿Pero y las paradojas? Espérate. El cerebro de la red string. El cerebro de la red string. No. No. No, no. No, no. 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 Ya, bueno, yo quería guardar la partida y dejar de jugar, pero bueno, veo que no. ¡Ah! Desaparece mi madre. ¡Relájense, eh! ¡Ah! ¡Mucho tiempo te ha dado, eh! ¡Ah, el pendiente! ¡Fío de la hostia, eh! ¡Mucho tiempo te ha dado, eh! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Brutal! No se ve ni una gota de sangre, pero ha muerto. ¡Ay, niño, eh! ¡Cómo te lo cuento! Objeto legendario. ¡Lo ha flipado! ¡Pum! ¡Le pisa la cara! ¡Ah, sí! ¡Por fin! ¡Mi plan para matar a Yuito! ¡Cuando es indefenso! ¡No tiene barras de vida! ¡Yuito! ¡Yuito! ¡No hay tiempo que explicarte! ¡Puedes dejar esto! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Vacana! 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 ¿Quería? ¡Pero si está viva! ¡Ah, no! ¡La madre no! ¡Está tu madre, pero no la de Yuito! ¡Oh! 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 ¡No perfora! Es pendiente de mierda, ¿no? ¡Eso se va a caer! ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Se no va a aguantar? ¿Estás bien? ¿Se ha causado un accidente? Este niño está en el lugar de Jóo Smeragi. solo esta abogada. ¡Puede, viagra! ¡Aaah! ¡Vaya! Tira, tira, tira! Al final no me he enfrentado contra nadie, al final. Fíjate... sigo decepcionado. Por favor Un señor de guardado No pido mucho Se ve mucho ruido Entre el viento y que fuera Parece que está ocurriendo la apocalipsis Se ve un montón de ruido Trae la Malenia Bloom Pero el hilo rojo O sea, hemos viajado al pasado Hemos viajado a los recuerdos Hemos viajado al pasado físicamente Porque si no te podrías llevar a una persona O sea, físicamente ha sido Con la pena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero has dejado a tu hijo solo Desgraciado Momento, te voy a hacer una cosa Perdón Perdón, estaba otra cosa Episodio de interludio, episodio de interludio No No Ha, ha, ha. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Me voy a matar jugando al Final Fantasy XIV. No me voy a enterar ahí de la historia de igual. Y cinemáticas de 40 minutos. ¡Y eh! Fase de espera 10. A guardar. ¡Hala! Lo dejo aquí. Venga, próximamente más. Hasta la próxima. Adiós.